Muchas gracias a todos por estar presentes acá en lo que es ya el avance, teniendo muy cercano la inauguración del evento latinoamericano y esperamos que realmente sea un éxito. Un placer saludarles, soy Albert Villa y estamos todos con este evento. Bueno, sí, ciertamente, muchas gracias. estamos complacidos y contentos de anunciarle la 60ª intención de los franceses de la Igualdad de Peminería a Maracaibo del 1º al 9 de julio en los municipios Maracaibo y San Francisco, con la participación de dos equipos constantes de Venezuela. Uno, el campeón de la Liga Suriana, el campeón de San Francisco, y el otro, Cardenales de Lara, como campeón de la Liga Suriana. Esos dos equipos nos representarán a Venezuela en este marco de 20. Buenos días a todos. El estado suyo, Maracay, San Francisco, recibirán a los equipos latinoamericanos que disputarán el pan berí de la región latinoamericana para representar a la región en el evento Soñando por Todos los Integrantes de la Familia Pequeña y Paz, el Mundial de Williams y Paz y Paz y Paz y Paz y Paz y Paz Los preparativos marchando, los trabajos en los estadios a más del 60% ya de la culminación de todos los trabajos Todo el comité organizador trabajando día a día para llevar y proyectar el mercado a todo el país con la realización de este latinoamericano de béisbol que teníamos ya 13 años de manera que hoy hicimos la presentación muy grata de la mascota de los mexicanos de Portín obviamente un incentivo más a todo este esfuerzo ha sido aguantado ustedes con las fuerzas gubernamentales de los gobiernos de los gobiernos que nos han dado un espantazo para la realización de este armamento el formador Juan Manuel González Carreño, quien recuperó la vida de los clubes que estamos transmitiendo y ustedes pueden apreciar la parte estética como ha cambiado están relacionadas todas las áreas y van a seguir los trabajos hasta el grado de Curio donde a veces vamos a estar en la sede de las delegaciones de los colegios de la comunidad, el maestro, la vida ¿Qué tal? ¿Más roja? ¿Qué tal? ¿De qué tal? ¿Como mintálo? ¿Mi familia? ¿De qué tal? ¿De eso te ha vuelto a ser sede luego de 13 años? Bueno ¿Por qué quieres sacar la casa por la misma? Sí, así es, eso es correcto. De hecho, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo salga bien, de que los equipos que vengan la mayor cantidad de equipos, es una situación en un país que siempre ha existido muy fruto. Algunos tenían dificultades, pero realmente, la leche está clara de ahí, y no vamos a atender, de que vamos a sentir ahí, que no vamos a tener aquí en los lados, y van a mantener una serenita. Vamos a ver el escenario que se maneja. ¿Qué cuatro equipos son? ¡Ocho! 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 Bueno, mira, hasta ahorita realmente estamos hablando de que hay confirmados cinco equipos. Bueno, todos en Venezuela estamos hablando de 100. Estamos en conversaciones como otros para Ocho, y decíamos en la rueda de prensa que se está tratando de que tengamos de que convierta a salvo a traer a dos equipos de El Salvador, de Lula, de Centroamérica, para que, como si no pudiera equipo, ese sería el escenario en el cual tendríamos la línea de equipos. Jugamos en este momento. Si no, podríamos estar rondando entre siete y ocho equipos, que fue el escenario que se llamaba. ¿Cuál es el escenario que se llamaba firmado? Sí. ¿Cuál es el escenario que se llamaba firmado? Sí. Sí. Eso es correcto. O sea, digamos que la programación está establecida de esta manera desde que iniciemos con el ejercicio técnico el día primero a las seis y media de la tarde aquí en la mañana. Comenzarían los juegos y en la mañana a las nueve y media de la mañana, el día domingo, en largo de la serie de la música, con el piso de Clips a las nueve y media de la mañana. Y la inauguración la estaríamos realizando a las seis y media y en la tarde aquí en la mañana. Eso sería, digamos así, para los participantes que tendrían. Y para que el premio suelo estamos haciendo antes de haber el último juego, el día viernes que hice, siquiera. ¿Habla de doble entrada, Omar, para los equipos y las posibilidades? Sí. La doble entrada, sí me insistirá en el caso de que sean ocho equipos en el cuarto ese partido. En el caso de haber ocho equipos, deberíamos en dos, deberíamos en dos grupos y en dos y en dos. Entonces, cada equipo tendría que jugar seis partidos. Pero, ¿qué sucede? Que solo tenemos cinco días para participar en las partidas y en ese caso jugaríamos el evento en una cadena de equipo jugaría, deinen traslado a la agulidad, una minority en una nota variada del lado. Es decir, podríamos 9,12, bonas, un documental o poco rec adore 큰 lado. Con el resto de Piñecco, un solo día. Entre los MM y coreos ya el tren de tarifa, el T transforming de las actuaciones de 말. Ese sería un empleo ese gran해주ción para los equipos articulados con orgalki. En parte de hecho para que uno no vale el dinero. Es importante que dijeron que esto, bueno, fue una pregunta de la final nacional y que no es que se dio porque los escenarios de ahí que se van a dividir en donde los chavales no se preocupan si eran 6 o 7 participantes. Si, digamos así que el punto de impresión que existe entre ellos en este equipo, al ser de que forma se puede hacer una superaracción, como todos estos grupos de equipo. Entonces, en ese inclusive había forma de hacer, de que las dos venezuelas se encuentran. Pero, a partir de los equipos, porque ya tenemos que dividir en tu grupo, y ahí sí evidentemente con la obra de cabeza de atrás, en la final del miniaturio no se encontraría, o sea, no entiendes, de que hay que entrar en la parte superior. Ya el país ha confirmado, se encuentra conciencia, de negociación, de división, y también la capacidad de los chavales. Una vez en un chavales, 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 si, este evento no se ve que va a ser durante, o sea, ¿hay un poder de hacer también con las pruebas de gente que va a ser durante? Yo creo que sí, vamos a tener señal televisiva, vamos a tener circuito radial, de manera que se le va a dar toda la cobertura, que se le va a hacer en el latinoamericano, que es un partido mucho más en esta categoría, en el latinoamericano, que es la que va a hacer, en 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 la que va a hacer. Sí, hay una agenda pública, hay una agenda cultural, bien desarrollada, para poder ver, encontrar, visitar, todos los títulos de nuestra ciudad, y llevarlos a sitios emblemáticos, para que les gusten, entregando la reunión, y todo lo que se sale. ¿Qué mensaje de casualidad, bueno, a esa gente, y a todos esos clientes? Bueno, realmente los invitamos a que sí, nos va a ver, realmente, que tengamos una serie de primeras, que tengamos una muy buena atención para los jugadores, que estamos dejando todos los municipales, para que todos ellos puedan compartir, puedan conocer Venezuela, que van por así, para que haya todos los iconos que están hechos aquí, y estamos todos trabajando para darle la mejor seguridad que exista, para que se sientan en confianza, y puedan jugar con nosotros, absolutamente tranquilidad, y que podamos tener un ganador hacia Venezuela, pero nosotros andamos probados, para que haya un campeón de latinoamericano. Por último, ¿qué mensaje? Bueno, atento a los anuncios, el próximo 12 de junio, será el reinado de latinoamericano, se va a seleccionar la reina de latinoamericano, en el que va a poder pasar, en el que están todos invitados, es una ventana, ya mucho más, de inicio de latinoamericano. Todos que están invitados, y a todos de comunicación, apóyenos, y buscan conmoción en el evento, para que sea todo un éxito, como todos esperamos que sea. Ya todo está listo, para darle al canal de latinoamericano. Recuerda a todos, suscribirse al canal, darle a la campanita, y nos vemos en un siguiente video.